Hoy estamos adorando Oh si Señor Que adoramos el Señor Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Concebe el mundo Su estruendo Y nos va a sobrar Con maravilla El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime Gracias sublime Gracias con este amor Tomaste el vino de Dios Tardaste tu futuro Y un miradito a ti Y ahora el libre es todo Después se adoró por lo que hiciste Alguien adora al Señor por lo que la hizo en su vida Justicia no tarde, todo el caos Nos ha dotado como justicia El rey de clora, el rey de salida El que gobierna, justicia Y restante de fe, con su belleza El rey de llorar, el rey de espalda Alguien le dice en esta hora Gracias a su primer Perfecto de su amor Todas de mi lugar Y ahora el libre es todo En esta hora Tu vida dice a mi Y ahora el libre es todo Y hoy Dice que te aboró, te aboró, te aboró, te aboró Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Gracias sublime Digno es el Rey que a la muerte venció Tomaste en mi lugar Cargaste tú Tu vida niña Digno es el Rey que a la muerte venció Se despierte en esta hora Oh Oh ¡Aquí hay un adorador! ¡Aquí hay un adorador! ¡Aleluya! Que haразículo Que por su graciaétait la voz hoy aquí